Hola, bebé. Oh, la preciosura, guapo, guapo. Ay, guapo, hermoso. Qué bonito, niño. Ay, guapo, guapo. Sí, ya se ven muy repuestitos, ¿verdad? Ya se ven muy repuestos a como llegaron. Sí, pobrecito. No, ¿y cómo hay gente que se atreve a decir que pegándoles estaban muy bien? Y pues no, pobrecitos. ¿Verdad, chiquito, que sí? Sí. Sí, ¿qué ves? Sí, hay que tenerlos con mucha tranquilidad, mucha paciencia para tenerlos. Pues sí, ay, qué hermoso. Hola, lindo. ¿Cómo está el precioso bebé? ¿Cómo está, bonito? ¿Qué?